La Comisión del Congreso Nacional de Asuntos Electorales ha iniciado un proceso de socialización de dos reformas electorales constitucionales, que es la segunda vuelta y la separación de la elección del nivel presidencial con la de alcaldes y diputados, un proceso que se ha venido haciendo en el último mes en cuatro ciudades importantes, cerrando el día de hoy en Tegucigalpa, donde la verdad se ha logrado identificar que la sociedad, los diferentes actores políticos están de acuerdo con estas reformas, eso debería facilitar el camino en el Congreso Nacional para poder lograrlas, teniendo en cuenta que estas requieren mayoría calificada, pero también nos está permitiendo levantar otra información adicional para reformas a la ley electoral, lo que sugiere que con el tiempo adecuado, con el manejo suficiente del tiempo que hemos venido teniendo, se puede iniciar un proceso de reforma sólido, no improvisar, no hacerlo al último momento, como se hizo en 2021 y sobre todo garantizar de que tendremos un proceso electoral 2025 bajo parámetros legales adecuados. Es decir, este es el momento para estar socializando esta reforma y así no digan que no hubo tiempo para aprobarla. Para socializarlas, para tener en cuenta y claridad de que la gente está de acuerdo con esto y que está demandando otras cosas y no decir es que no sabemos lo que el pueblo quiere, ya se ha dicho, hay gente que habla de ciudadanización de mesa, hay gente que habla de voto electrónico, hay gente que habla de reducir la cantidad de diputados, otros elegirlos por distrito. Entonces, bueno, todas esas valoraciones deben servir para el cálculo y la negociación política, hacer una reforma electoral sólida y que el pueblo hondureño tenga la certeza que quien gana en 2025 ganó porque el pueblo hondureño sí lo decidió. ¿Usted considera a su juicio y toda la experiencia que tiene que es necesario de que ya se aprueben las reformas al tema de la segunda vuelta? Porque todos los países lo están haciendo, solo nosotros nos hemos quedado rezagados. Somos los únicos tres países junto a México y a Uruguay que no tenemos eso. Yo creo que es importante dar un paso ahora que se rompió el bipartidismo, ahora que tenemos cuatro fuerzas políticas, a que el gobernante se elija con la mitad más uno. Nosotros miramos en 2017, el presidente electo inconstitucionalmente, pero con un 30% de los votos. Yo creo que no podemos tener presidentes que no representen a la mitad más uno de los hondureños. Eso nos ahorra y nos ayuda a tener gobernanza, nos ayuda a tener confianza ciudadana y sobre todo respaldo, cosa que nuestros políticos están careciendo porque son las minorías quienes los eligen. ¿Se siente usted satisfecho porque vemos que han venido representantes de diferentes partidos políticos? Este esfuerzo ha sido igualitario en San Pedro Sula, en la CEIBA, en Choluteca. Se han presentado, los sectores han opinado, han escuchado, han planteado sus ideas. Yo creo que es el camino en el que se construye democracia y yo estoy muy contento de ver que el Congreso Nacional, especialmente esta Comisión de Asuntos Electorales, está tomando esto en serio y que el pueblo hondureño sepa de que al final lo que está diciendo puede ser escuchado porque hace falta esos espacios de eco ante las autoridades y esperemos que esto se traduzca en la reforma. Lastimoso sería que todo este esfuerzo no termine en aprobar una segunda vuelta porque eso sí sería bastante triste, cosa que no creo que debería pasar porque veo voluntad en esta Comisión. Gracias. 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 Gracias.